Relatores mexicanos quedaron impresionados con Argentina bicampeona de América tras derrotar a Colombia en la final de la Copa. Así iniciamos con el video del día de hoy. Gol Viral te da la bienvenida a un compilado deportivo. Ya no ilusionan, ganan, ya ganaron la tercera de campeón mundial. Al Diego lo pueden ver desde Miami, desde Lusail, desde Río de Janeiro y desde cualquier parte del mundo, alentándolo a Lionel y a cualquier albiceleste que festeja ahora una era de bonanza pocas veces vista, con una argentina bicampeona de América. La selección dirigida por Lionel Scaloni venció 1-0 a Colombia en una final de Copa América dramática y que sirve para que la albiceleste se consagre como la máxima ganadora del continente en solitario, al romper el empate con Uruguay y ahora tiene 16 de estas copas en su haber. El talento colombiano salió a flote incluso en los primeros minutos, con un Arias encendido, Díaz con gran movilidad y James Rodríguez que jalaba la marca. Los colombianos hacían pasar muy malos momentos al albiceleste que no se hallaba en el Hard Rock Stadium de Miami, con todo y las tres estrellas en su pecho y los 14 títulos continentales que le precedían. Poco a poco, Argentina empezó a reaccionar, de los pies de Messi quien intentó al marco, aunque Julián Álvarez se interponía, mientras que Ángel Di María, en su Last Dance, su último partido con la selección de Argentina, intentaba a toda costa poner cualquier balón bajo los tres palos. Messi culmina anticipadamente su Copa América y desata el llanto, y a final de cuentas, el partido se rompió, o empezó a romperse sobre el final del primer tiempo, al igual que los corazones de argentinos y millones de aficionados alrededor del mundo, con Lionel Messi, lastimado despés de una barrida de Santago Arias y que hizo palanca en su tobillo. La pulga fue estoica, soportó el dolor, siguió adelante en el partido a pesar de que Lautaro ya calentaba, y así pasó el primer tiempo y el descanso, con Shakira como una adición a la vibra colombiana que esperaba dar la campanada con su espectáculo del medio tiempo, y después el complemento, hasta que el minuto 64 llegó, ese minuto que bien puede ser el último en la historia de Lionel Andrés Messi Cuchitini en una Copa América. Messi se resbaló en la disputa por una pelota en el centro del campo y no pudo más, el cambio se pidió, y a final de cuentas, el astro abandonó el campo de juego por su propio pie, pero rompió en llanto, con unas lágrimas que representaban también las de sus seguidores en una escena dramática y que quedará para la historia de la Copa América. Movimiento de Mojica, Carrascal, trataba de ir por dentro, recuperación argentina, el fideo, tira la pelota larga, que se juegue las carreras, Nahuel, aquí viene Molina, llega Cuista, le mete muy bien el cuerpo y además evita que la pelota se vaya, Colombia ahora con la salida, el cambio de juego de Carrascal, Juanfer, tiene que echarla fuera del área, será desentregada Lautaro, vamos a ver, Martínez intentaba conectar con el fideo, el regreso de Cuesta fue extraordinario, y ahora Castaño para Carrascal, Castaño nuevamente, la barrida espectacular de Leandro, robando el balón, y otra vez Leandro, Paredes por el centro, la pelota buscando dentro del área, Lautaro, Lautaro, Lautaro... ¡Gol! 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 ¡Argentina! Le filtraron una pelota maravillosa al área, se planta frente a Don Camilo, y con esa calidad, el matón, el toro, Lautaro Martínez, Argentina 1. Que jugada, que triangulación del conjunto argentino, primero la pelota que roba Paredes, notable ahí dentro, ahí de la mitad de la cancha, y después la jugada es notable, porque todo de primera, el pase que le mete lo Chelsea a Lautaro Martínez, que define de manera fantástica, el toro, que se transforma en el goleador único de esta Copa América. Y tenía que aparecer, tenía que aparecer el goleador argentino de la Copa América. Qué triangulación y qué definición de Lautaro Martínez. Para destacar los relevos que tiene en el banco Scaloni. O sea, tiene jugadores del mismo nivel de los que salen. Y ahí se notó, Paredes ha sido fundamental desde su ingreso, cortando y recuperando pelotas en la mitad de la cancha. Lo Celso pone un pase gol y Lautaro que anda derecho con el arco. Todo lo contrario al Mundial. En el Mundial no entraba ninguna. En esta Copa América, Lautaro parece que le entran casi todas. Por eso es el goleador y por eso Argentina está a unos minutos de ganar otro título. Está a ocho más lo que agregue Klaus. Y se va a venir Colombia con todo sobre el arco del Divo. Tendremos final dramático en Miami. En la gran final de la CUNMEBOL Copa América 20-24. Davinson con el balón. Allá van los colombianos con Juanfer. Quintero jugando ahí. Y Castaño. Era Mateo Suribel que tocaba la pelota. Ahora Davinson la tira. Larga buscando a Rafael Santos Borré. Trataba de jugar con Borja como puede Argentina. Borja mete bien el cuerpo, dice el árbitro. Que hay falta. Y después, con acto de bronca. Borja joya, sé que te queda lejos, pero échale un buen ojo. Ahí están los empujones. Tiene que llegar a separar inmediatamente Rafael Klaus. Empujones se calientan los colombianos. Saben que quedan pocos minutos, pero esto es contraproducente para ellos. Por cierto, Escaloni prepara el último cambio. Pero Nicolás Otamendi va a ingresar en cualquier momento. Bueno, no va a entrar para pasar un penal. Esa no es la idea. Va a entrar para defender con un tercer central. Veremos si el cambio es por Ángel Di María. Que está agotado, que está cansado. Está sangrando Licha Martínez, me parece. Sí, te tocaba el labio. El árbitro tiene una tarjeta en la mano. Para Borja, seguro. Es tarjeta amarilla la que tiene en la mano el árbitro. Y le queda medio minuto. Y esta es la última. Carrascal con el trazo largo al área. Davinson, Davinson llega el recinto. La pelota queda ahí, cabezazo de Tagliafico. Davinson va por ella. Toque dentro del área. Borja que la busca. La tiene el Divo. ¡Argentina! ¡Argentina está muy cerca! Cada vez más cerca el Divo. Se queda con la pelota. Se cumplen los dos minutos de agregado. Es porque el Divo no sabe. No dice, no habla nada el árbitro. El Divo para despejar. Los argentinos ya celebran en la tribuna. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡16 veces! ¡Argentina campeón de la Copa América! ¡Argentina! ¡Argentina campeón de la Copa América! ¡Argentina! ¡Argentina! Desde el Mundial para acá, la gran diferencia es que se ha acostumbrado a ganar sin Lionel Messi, por distintos motivos, distintas lesiones, no ha contado tanto con Messi como contaba antes, y los partidos los ha ganado igual, no es la mejor versión de la selección argentina de Calón, ni esta la que tenemos en el 2024, pero le alcanza y tiene eso distinto de los equipos que son como este, equipos campeones ahora ya con toda la extensión de la palabra, saben cómo ganar los partidos. No es la mejor versión, pero creo que merecidamente supo sufrir y hoy mereció ganar la final. Y bueno mis cracks futboleros, así terminamos con el compilado del día de hoy, nos vemos en un siguiente video, no olvides comentar tu apreciación sobre la Argentina bicampeona de América.